Hola, ¿cómo están? Bla, 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 eredere, tucutucutucu, pra, 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 eh, eh, oh, oh, esto es una prueba. Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Alejandro Rodríguez, si no me conocías, si me conoces, si me sigues en Instagram o me conoces por la vida, voy a explicar más o menos qué es esto. Esto nace de un aburrimiento por estar en cuarentena y una necesidad de ser productivo. Entonces, ¿qué cosas me gustan hacer a mí? Bueno, escribir canciones es algo que hago muy seguido. Y pensé, bueno, ¿por qué no escribo una canción frente a la cámara con ciertos criterios, con un tiempo determinado? En fin, cuando veo unas encuestas en mi Instagram sobre, creo que, qué idioma debería ser la canción, en el inglés, que son los idiomas que manejo, cuál sería la vibe, como la vibra de la canción, cuál sería el género que orientaría la canción, cuáles serían los instrumentos que uso para la canción, qué palabras específicas querían que usara para la canción, y qué temática específica si tenían alguna que querían que llevara a la canción. Entonces, a partir de todo esto, yo agarro la información que me dan, me pongo en el cronómetro de mi celular una hora entera, y en esa hora yo tengo que escribir una canción. Es como un desafío para mí y para su entretenimiento. Pero sí, básicamente eso es lo que quería hacer. He visto muchos youtubers, más que todo gente de Estados Unidos, hacerlo, y nunca he visto a alguien como en español hacerlo. Así que, si esto les gusta, por favor, díganme. Y si lo vuelvo a hacer, que es posible que lo vuelva a hacer, porque todavía quedan unos días de cuarentena, y voy a tener mucho tiempo que gastar, sígueme en Instagram, yo voy a poner en mi historia cuando sé el día y cuál haga esto. Y a partir de hacerlo, me pueden escribir y ayudar a escribir esta canción pasivamente. Nada, les voy a decir cuáles son los datos que salieron. Los tengo todos escritos acá en mi celular. En mis notas dice, canción en español. Ganó el español por mucho, porque obviamente los seguidores son mucho más de hablar hispano que en inglés. En vibes, tipo vibras, las que más tuvieron fueron inspiring, como inspiradoras, todas como, ¡ah! Gracias, vida. Y chill, pero chilliano como por más que el doble. O sea, chill tiene 14 personas que usaron chill y 4 personas que usaron inspiración. Entonces va a ser una canción en español chill. Para el género hay dos grandes con tipo contenta. ¿Con qué? ¿Cómo se dice? ¿Qué cosa? Contendantes, contendentes. ¿Qué cosa? Competidores. Concursantes. Dos contendantes. ¿Cuál es la palabra? La voy a buscar. Ok, búscala. Mientras tanto yo voy a seguir. Contendantes. Contendantes, no sé. Ya va, esperen, se tiene un segundo. Contendantes. Contendientes. No sé hablar, no sé hablar. En fin, dos contendientes que eran R&B y Pop. Dos géneros que me gustan mucho. Pop ganó por tres puntos, pero creo que lo voy a hacer como una canción en Pop R&B. Y palabras, que son las palabras que me subieron. Me dieron dos. Primero, cuarentena y avena. Rimarlas en ávigo sería muy bueno. Alguien puso una frase. Trata de mirarme con los ojos cerrados. Rutina, amor, viral, paraíso, brisa, místico, lluvia, flores, camino, sentir, nunca. Y dos frases más. Tus ojos tristes me dicen que aún extrañas. Escándalo. Y otra, que me gusta mucho, que dice no decidí quedarme. Para instrumentos me dijeron todos estos. Y creo que voy a usar todos estos para la composición de la canción porque me parece que se presta para eso. Entonces, piano, guitarra, bajo, batería, sing, shaker, ukelele, violín, voces y chela. Yo creo que no voy a poner aquí la parte en la que produzco porque obviamente estoy grabando desde mi computadora. Pero todo eso va a estar en la versión final. Y la temática. Alguien me puso algo completamente distinto de lo que hemos siempre visto de ti. Muy desafiante esto. Después, el aburrimiento es patrimonio de cada uno. Interesantísimo. La playa. Amor para siempre. Referencia al principito, o sea, la historia del principito. Amar a una persona que ama a su ex. Qué fuerte. Y una persona que ama a alguien a escondidas. Y por último, creo que sí me faltó algún romántico. O sea, que la canción sea romántica. De ahí tengo mucho que armar y por eso tengo mi cuaderno aquí. En realidad esto es para dibujar, pero bueno, vamos a dibujar, vamos a escribir, vamos a hacer cosas creativas hoy. Entonces, nada. Acá tengo, ya sé que de todo lo que me dijeron estoy 100% seguro de que va a ser una canción en español. Va a ser de género pop R&B. O sea, un pop con influencias de R&B. La vibra va a ser chill. Instrumentos, bueno, todos los instrumentos que hay ahí. Y veo que hay como una, hay dos temáticas como prominentes. Está la del aburrimiento, la de la cuarentena, la que es obvia. Es como, bueno, estoy encerrado, estoy aburrido, estoy de la cuarentena y estoy comiendo avena. Y el aburrimiento es patrimonio de cada uno. Y también está una que va a ser más a lo romántico. O sea, esa es donde están las frases de tipo, mírame sin, como con los ojos cerrados. También está la temática muy específica de alguien que ama a otra persona, pero que esa persona ya está en, como, tiene otros sentimientos por otra persona. Y una persona que ama a alguien escondidas. Entonces esa es como que se une. No sé cómo eso encajaría o esa historia encajaría con una canción de este género. Podría funcionar porque, o sea, me pongo a pensar que sí en Sisa. Si la conocen, es una canción que se llama The Weeknd. Ella hace cosas muy R&B, muy chill, muy cool. Y The Weeknd literalmente habla de que ella está con un tipo que está con otra tipa, pero on The Weeknd. O sea, en semana. Entonces puede funcionar, pero no sé si quiero hacer eso. Creo que no me voy a arriesgar a hacer eso todavía. Voy a hacerla de la cuarentena, de el aburrimiento. The Weeknd literalmente habla de que como que ella está con un tipo que está con otra tipa, pero on The Weeknd. O sea, en semana. Entonces puede funcionar, pero no sé si quiero hacer eso. Creo que no me voy a arriesgar a hacer eso todavía. Voy a hacerla de la cuarentena. La cuarentena, que está muy de moda ahora. El aburrimiento. Y déjame ver si hay alguien más que me pueda como... Algo más que me pueda como direccionar. No, me gusta esa temática. Voy a usar la palabra de la rutina. Voy a hablar de la naturaleza. Estar a dejar de hablar de la naturaleza es un gran tema ahorita. Todo lo que está pasando. Y espiral. Me parece que funciona mucho como estar en una espiral en tu cabeza. Rutina, espiral, la naturaleza. Trata de mirar un corazón cerrado. Eso me gusta. O puede tener algo de... No te puedo ver en persona, entonces te voy a cerrar mis ojos como para imaginarte. Eeeh, eso no está malo. Ok. Ya tengo más o menos algo aquí escrito. Voy a buscar mi guitarra y voy a poner el cronomete. No, el timer. Ok. En mi guitarra tengo mi celular. Acá está el timer. Para una hora exacto. Espero poder hacer esto. Y si no, voy a dar unos minutos más para terminar. Una hora comienza. Ok. Tiene miedo, se puede que no voy a poder hacerlo. Nada, qué miedo. Pop R&B. ¿Qué acordes puedo agarrar para esto? Un acorde, una séptima por ahí. Una sexta, una novena. Si supiera acordes de esa índole. Un La mayor. Eh, séptima. Lo abuso demasiado cuando quiero hacer tipo un acorde no convencional. Eh, sé que tipo este es un... La menor séptima. Creo que este es un dos sexta. Bueno, eso es lo que quiero usar. Chill. Me parece que esto es tipo una canción que como un beat chill así a los Yogi. Eh, y que tiene que tener un groove muy tranqui pues, como muy minimalista. Vamos a decir que comienza con... Y buscando un acorde, sé cuál es, pero no sé cuál es. No sé si me explico. Un do. Literalmente es un do. Fuck. Ok, eso me gusta. Para no perder más tiempo, eso va a ser nuestra progresión. Entonces, Sol mayor, Si menor, séptima, Do mayor, Do mayor, sexta, Re mayor y después Re mayor, séptima. Entonces tiene como acordes típicos de pop, que es tipo... Primera, la cuarta y la quinta. Y tiene esta... Que me parece que es la tercera menor, pero es la tercera menor séptima. Eyyy, voy a hacer esa. Voy a hacer eso. A mí me encanta pasar pena. Simple, lindo, tiene algo de... Ya me viene como en esto, supongo. Lindo. Ya está. Ahora tengo que escribir letra. Llevo, ¿ves? 18 minutos. ¿Cuánto llevo? 5 minutos. Ok. 5 minutos, tengo la progresión. No está mal. A ver. Bueno, y ahí tengo la melodía. ¿Qué día? ¿Cuál? ¿Chichi? ¿Cuántos días llevamos en cuarentena? No, no, no. No, no, no. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Oficial? ¿Oficial? La agenda 3. Google. Ok, me quedan 50 minutos todavía, o sea, estoy bien. ¿50 minutos para qué? Para terminar la canción. Pero ¿cómo que te quedan 50 minutos? Ya 50 minutos, ya pasaron 10. ¿Cuánto tiempo yo, tú y yo? No, 8 días. Ok. Octavo día en cuarentena. Esto puede cambiar, pero ahora es esto. No me provocas en la cena. No. Pena, pena, avena. 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 Es que quiero como comenzar con cuarentena, pero no quiero rimbar la de una con abena. O puedo, tipo, hacerlo en el principio y sacar luego del camino, como... Octavo día en cuarentena, ya me comí toda la avena. Epa, eso no está mal. Te reíste, así que está bueno. Espero que esto sea bueno y que no sea mi idea. Bueno, o sea, esto es un desafío, tampoco es que voy a escribir la nueva canción del siglo. Octavo día en cuarentena, se me acabó toda la avena. Y bueno, me lo pidieron. Y toqué, es por Nachito. Nacho, si estás viendo este video, estás por ti. Acabo de parar la cámara un segundo porque, tipo, me dio un segundo como para pensar. Le pregunté a mi primo y me dio la letra. O sea, como que le escribí y las mañanas no son fáciles. Y dijo, y los días son fugaces. O sea, esto también es crédito del día. Para que lo sepa. Para que lo sepa. Las mañanas no son fáciles, los días son fugaces. Si la despedesla hagan los tiempos del que yo quisiera para vivir a mi manera Ya no soporto ni mi propia voz Veloz Veroz Atroz ¿Vale rico? Si Puedo decir, eh, ya no soporto ni mi propia voz se me quemó todo el arroz Es verdad, es verdad Lo voy a describir ¿Qué? Se me quemó todo el arroz O sea, es verdad En coso baja ¿En qué? O sea, en temperatura baja, como que se me quemó todo el arroz en... En temperatura baja, fue lento Fue lento Fue lento Sí Fue lento, fue lento Se me quemó todo el arroz a fuego lento Cómo pasa el tiempo En ningún momento Pasa algo espectacular Dentro de mi celular Esto ¿Vamos con esto? Me quedé aburrido A ver, aburrimiento ¿Cómo es que lo dijo? Lo que dijo Valentina Leaf Ya abro tu Valentina Leaf Síganla Lo voy a poner aquí El aburrimiento es... Es... El aburrimiento es patrimonio de cada uno Esto Es aburrimiento Quiero que el coro como que vaya hacia una persona Que vaya así a lo más como romántico Espero que lo haya hecho Espero el momento En el que te vuelva a ver ¡Tatatatatater! ¿Si me mueve ese ano? Si muevo el ano Sí La verdad es que sí Esto Algo que tenga que ver con coronavirus Tipo Métro de medio de distancia no se pasa Niña Como que, que ya en ese momento ya yo te pueda como agarrar la mano, pues Sin ningún riesgo correr Eh, vamos, eso me gusta Sin ningún riesgo correr Marico Chichi, necesitas estar aquí En realidad estás en la sesión Porque no podría hacer esta canción solo Riding sessions alone with a voice from Far Away Mientras tanto Ok, vamos con mientras tanto Coro, a ver, ¿cómo va a ser los acordes? Mientras tanto Trataré de mirarte Con los Ojos Cerrados Cerca Imaginarte Mientras tanto Creo que la canción se va a mientras tanto ¿Qué? Una canción ¿Qué? Una canción Mierda ¿Cuánto me queda? 27 minutos Mientras tanto Ven, ven, saluda a la cámara Nosómate ahí Para que te vean La persona que colabora en este proceso Aquí va a aparecer tipo tu Instagram Dando, dando ideitas por ahí Tirando, tirando Datos Datos Sí, daticos Si lo vieran Está haciendo el COVID Está haciendo tipo, genial Mientras tanto Me, me, me resguardaré Porque esto es lo que tiene que traer romántico Más o menos Porque hay muchas primas románticas O sea, extrañaré Y queda perfecto ¿Por qué no pienso en eso? Qué genial Me resguerdané Aunque sé que te extrañaré Epa, me pasas un dané O una de esas Juiciado por Marialena Gagona ¡Mialda! Estoy volviendo loco Quiero hacer algo como De vuelta a referencia Como estar aburrido Como contarme los dedos O ver el techo O mirar la pared ¿Pared? Contando los dedos de mis pies ¿Eh? Contando los dedos de mis pies Es raro Es raro Me quedo mirando la pared Me quedo mirando la pared Sin nada que hacer Mientras tanto ¿Por qué me emociono tanto? Mientras tanto Que tengo verso, precoro Me quedan 21 minutos Tú dices que llego Me falta un verso Y un puente Me voy a cantar todo ¡BRO! ¿En serio te gusta? ¡Sí! ¡Qué bien! Me creo que a Jason le gusta la canción Voy a cambiar mi mopping Me sentí feliz ¡Mmm! ¡Bien padre! ¡Fucking bad! ¡Oh my God! No nos provoca Seguir ¿Qué la diga? ¿Seguir qué? ¿Con la canción? Sí Rutina Vamos a rimar con rutina Algo así como que No me ha servido la rutina ¡Bambo! Me digo Edita Esto va a ser Eso lo estás viendo Eso se corta Sí Eso está en el video Ahora lo tengo que poner en el video Solamente porque dije eso Eh... Domina Pues la pereza me domina Me mata la monotonía Ta 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 mononía Espérame 15 minutos Se van pasando los videos Se van pasando los videos En una espiral Porque tengo que usar la palabra espiral Brutal Ah, puedo meter aquí algo de la naturaleza Aparte también el hecho de que nosotros estamos encerrados Y el mundo como que está libre Se mejoró Ah, sí Somos un video Esto va a ser demasiado bien Voy a editar Porque ya Ya no recuerdo El aire fresco Se siente muy fresco ¡Eh! 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 ¡Qué bien! Gracias por estar aquí Es buena, ¿verdad? Es demasiado buena Gracias a Dios está mi primo aquí O sea, seguro que hubiese pasado Peina mal Si está ahí, ¿qué? Colgado tres horas Desde que no salimos No se ve más Marico, eso está bueno Porque desde que no salimos El mundo parece bien ¡Nueve minutos! ¡Shit! ¿Y el pu-en-pain? El cuento va a ser algo completamente distinto Y va a ser fácil Así que Estoy pensando como una Una vez de tío Que vaya bien Como está el mundo ahorita Como está la naturaleza Como revivido Revitalizado Rejuvenecido ¡Seis minutos! Porque resucitar es una buena palabra ¡Eh! Y resucitado Y ha resucitado lento ¡Bien! Cuéntame Esto va a ser una papita A ver Mientras tanto Miraré mis series Escucharé canciones Me contaré los dedos No hay muchas opciones tampoco No hay muchas opciones ¿Cómo vas a decirle El patrimonio de cada quino? No me preocuparé Porque todo estará bien El ocio es patrimonio de cada quien ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué sálico! You just finished On time ¿Cuánto estás sobre aquí? ¡Dos minutos! Si todo sucede como debe suceder Me quedan 15 segundos Lo próximo que vas a ver Vas a ver en este video Es la canción En su forma completa Producida Cantada Etcétera Espero que lo disfruten ¡Bien! ¡Bien! Octavo día en cuarentena Se me acabó toda la vena Y las mañanas no son fáciles Los días son fugaces Y la espera es larga Más tiempo del que yo quisiera Para vivir a mi manera Ya no soporto ni mi propia voz Se me quemó toda la rosa Fue con lento Como pasa el tiempo En ningún momento Pasa algo espectacular Dentro de mi celular Este es aburrimiento Espero el momento En el que te vuelvo a ver Sin ningún riesgo correr Mientras tanto Trataré de mirarte Con los ojos cerrados Cerca imaginarte Mientras tanto Me resguardaré Aunque sé que te extrañaré Quedo mirando la pared Sin nada que hacer Mientras tanto No me ha servido la rutina Pues la pereza me domina Me mata Me mata la monotonía Se van pasando los días En un espiral Ya no recuerdo el aire fresco Y no sé si me lo merezco Porque desde que nos salimos El mundo se ve más vivo Y ya Resucitado Fue con lento Como pasa el tiempo En ningún momento Pasa algo espectacular Dentro de mi celular Esto es aburrimiento Espero el momento En el que te vuelvo a ver Sin ningún riesgo correr Mientras tanto Trataré de mirarte Con los ojos cerrados Cerca imaginarte Mientras tanto Me resguardaré Aunque sé que te extrañaré Quedo mirando la pared Sin nada que hacer Mientras tanto Miraré mil series Escucharé canciones Me contaré Los dedos No hay muchas opciones No me preocuparé Todo estará bien El ocio es patrimonio De cada quien Mientras tanto Trataré de mirarte Con los ojos cerrados Cerca imaginarte Mientras tanto Me resguardaré Aunque sé que te extrañaré Me quedo mirando la pared Sin nada que hacer Mientras tanto Sin nada que haces No me preocuparé Me quedo mirando la pared Sin nada que hacer Todos los ojos cerrados Gracias.